Yo he nacido mexicano por la bendición de Dios y lo digo con orgullo donde quiera que yo estoy y lo digo con orgullo donde quiera que yo estoy mi fuerza y mi motor son mis carnales la gente de mi alrededor y sus ideales son lo que son y representan entre vidas difíciles que existencias enfrentan que el portavoz de las calles que piso con mucho rap pero de feria erizo represento al barrio porque Dios así lo quiso y no cambiaré por nada va por mi barrio, mi familia, va por mis camaradas si de algo estoy seguro es de lo que quiero de lo que tengo y por lo que tengo muero así soy yo por mi familia y por mi gente un cabrón que gusta del agua ardiente pandillero y marihuana respaldado por sus hermanos buena merca men la última y nos vamos orgulloso de mi gente y de mi bandera piso suelo mexicano hasta el día en que yo muera mis abuelos dedicaron su vida en el arado mis padres me enseñaron a ser parte del ganado por mis hijos con gusto yo voy a luchar quisiera abrazar al familiar que no he visto tantos años en la calle tengo hermanos soldados, guerreros que lucharon pa' dejar de ser esclavos la sangre que cobre estas clan en el apellido va el apodo de mi clan como todo mexicano adoro a mi jefita respeto a mi padre, me ripo por la clica orgulloso de mi sangre, mi sangre que es mexica si te digo saca el toque, sabes que significa suplica la lupita, le digo yo a mi chica a ver si la suerte se duplica pa' no pisar la pinta historias son distintas en un lugar que brinda calaveras y le pones el pasuchil a tu pista esta es mi raza aquí mueren los valientes México es mi casa es la cuna de mi gente esta es mi raza aquí mueren los valientes México es mi casa es la cuna de mi gente esta es mi raza aquí mueren los valientes México es mi casa es la cuna de mi gente